Isabel, mira que chulo, todo visto que, mira, no me fío de ti, eh, ni no me vayas lleno de tomates ni me vayas a cenar porque estoy hasta el mismísimo coño de tu reto. Mira, toca esto, tócalo, está frío, que no pasa nada, coño, pues mira, toca esto, no, pero no lo toques, sin tocarlo coño, está calientito, 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 tócalo tú. Me tiene harta, harta, harta me tiene, harta, me tiene harta, tortizo limpio, harta me tiene, tú te puedes creer, una pared allá arriba llena de tomates. Atarigo.